Tomo Futbol Store El arquero y capitán de Francia, Hugo Lloris, dijo que su equipo no debe cometer errores fatales en la final contra Argentina. El error que quiso decir fue centrarse demasiado en el capitán de Argentina, Lionel Messi. La selección argentina y la vigente campeona francesa se enfrentarán en la final del Mundial 2022. Creo que centrarse solo en un jugador en particular es un error. Esta es una final entre dos grandes países, Argentina y Francia, dijo Lloris, citado por el Evening Standard. Cuando te enfrentas a un jugador como el Messi necesitas un enfoque especial, continuó el portero del club Tottenham. Este, Argentina, es un equipo fuerte con muchos jugadores talentosos, una generación joven que sabes que está muy dedicada a ganar. Para Messi, esta es su última oportunidad de ganar la Copa del Mundo con Argentina. Sin embargo, Francia tampoco tiene menos motivación porque quiere defender su título. Lo importante es el apoyo de la afición. Sabemos que toda la sociedad francesa nos apoya, dijo el capitán francés. Conocemos la posición de Lionel Messi en la historia del fútbol. Sin embargo, este es un partido entre Francia y Argentina. Ambos equipos tienen jugadores talentosos, agregó.